Bueno, pues lo que hacemos es sentarnos a hablar sobre qué tipo de comedias nos gustan a nosotros como espectadores, antes de pensar como guionistas, qué tipo de comedias nos gusta ver o con cuál nos podemos seguir riendo mucho tiempo más tarde. Y ambos coincidimos que incluso nosotros como guionistas estábamos haciendo comedias que buscaban como un concepto, que en una frase que yo te diga, entiendas la película entera. Nos apetecía un poco reivindicar y recuperar esa comedia más clásica, más de toda la vida, de personajes metidos en un enredo sin que haya ningún personaje muy tonto, sin que se griten los chistes, sin que requiera ni humor escatológico ni humor físico, sino hacer una cosa como más en serio. Una comedia donde las cosas pasen de verdad y sean importantes para la gente, no sean bromas constantemente. Y de ahí fue formar una película que respondiera a estos códigos. La película es una comedia romántica de enredo, muy clásica, y nosotros lo que queremos es que la gente entre al cine, se siente y se ría durante hora y media y que se lo pase muy bien. Y si al final incluso pueden emocionarse un poquito con la historia de amor, pues todavía mejor. Pero nuestro objetivo es que la gente se ría, eso es lo fundamental. Evidentemente, cuando haces una comedia creo que es importante también que el espectador salga de buen rollo y sí que creo que damos un mensaje esperanzador, ¿no? Que a pesar de todo lo malo que te pueda ocurrir, en este caso económicamente puede ser tu vida un desastre, pero si al final tienes a la gente que te quiere cerca, pues más o menos vas a poder tirar para adelante, ¿no? Es un mensaje un poco cursi a lo mejor, pero que está ahí en la película también, ¿no? Pero nuestro objetivo sobre todo es que la gente se ría. Yo creo que el cine español está en un momento creativo muy, muy bueno, pero sobre todo porque hay muchos directores muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor una película un año les puede salir peor, les puede salir mejor, pero hay muchos directores muy interesantes y además muy distintos. O sea, creo que hay muchos tipos de películas ahora mismo en España y gente que maneja muy bien el género, gente que hace un cine un poquito más personal, más íntimo, y creo que esta época se va a recordar dentro de muchos años como un gran momento para el cine español. Desgraciadamente la gente fuera siempre se queda con lo de siempre, ¿no? Pero creo que creativamente estamos en un gran momento y eso se ve también en que muchísimos directores le están llamando desde Estados Unidos, incluso para irse a trabajar allí. La cantidad de gente que está trabajando en español en Estados Unidos es... La gente fliparía, ¿no? Que a la gente le están llamando, no en nuestro caso, bueno, sí, el tuyo sí. A Diego le han llamado de Hollywood para escribir una comedia, o sea que imagínate, eso la gente pues no, se queda con que somos unos inútiles y tal, ¿no? Pero realmente creo que estamos en un gran momento sobre todo porque es un cine muy, muy diferente, o sea, hay muchos, mucho tipo de películas distintas. Bueno, yo entiendo que una comedia pueda no estar nominada a los Goya, yo de eso nunca me quejaría. Creo que más que una cosa de premios, que creo que la comedia es un género popular que además conecta con una cosa, sobre todo la comedia que intenta hacer reír, o sea, aquella comedia sin chistes ya es una cosa más de autor, pero una comedia que dice, no, no, mi objetivo no es inquietar, no, no, yo quiero que te rías, que te rías seis, siete veces, creo que automáticamente se va a un bloque de ficción que es popular y para la gente, con lo cual, pues otros círculos como puede ser el círculo crítico, el círculo del prestigio y demás, va por otro camino. Yo creo que tampoco pasa nada en el sentido de que el problema es cuando tú no estás ubicado, o sea, si yo hago O Chapios Catalanes, bueno, que escribí O Chapios Catalanes y me sorprende que no le nomine a los Goya, el problema realmente es mío, porque no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Pero cuando tú eres consciente de a quién tienes que gustar, y creo que tenemos que hablar, su gran objetivo es que 400 espectadores normales llenen una sala de 400 butacas y se rían, esa es tu nominación al Goya, que se llenen los cines. Pues la verdad es que lo que ha sido más complicado en este caso ha sido escribir el guión, o sea, el género de la comedia romántica en radio es muy complicado para los guionistas y ha sido lo que más tiempo nos ha llevado y le hemos tenido que dar muchas vueltas hasta conseguir que no solo crear todo el enredo, sino luego desenredarlo, ¿no? Que eso es muy complicado y ahí le echamos muchos, muchos meses. Luego la verdad es que la búsqueda de la financiación ha ido muy bien porque he tenido un gran productor. La película la ha producido José Antonio Félez y con él es que da gusto trabajar, o sea, es un, no sé, es el productor que todo director querría tener, ¿no? Un tipo que se involucra en la película, que te ayuda, que te apoya, que se preocupa por ti, que está muy encima de todo y que ama profundamente lo que hace. O sea, José Antonio, yo creo que aunque no ganara dinero con el cine, que no tuviera sueldo ni fuera su empresa, él seguiría haciéndolo como hobby, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ¿no? Y entonces él consiguió levantar la película muy rápido, tuvimos el apoyo de Antena 3 y desde el principio también confiaron en nosotros, en la película que queríamos hacer y nos han apoyado. Y ahora va la parte que Diego siempre critica mucho, que es cuando empiezo a hablar bien de los actores y del rodaje, porque es el topicazo siempre todo el mundo... Maravilloso, rodaje maravilloso, gente maravillosa... Porque nadie dice que el rodaje fue un desastre y tal, ¿no? Pero es que en este caso tengo que decir que realmente es que fue un rodaje maravilloso. Lo siento, Diego, es que lo tengo que decir. Porque tanto relación con los actores. Muy buena. No, pero en este caso, de verdad, o sea, ha habido muchas veces que yo he contestado esta pregunta y he mentido como un bellaco. Pero es que esta vez es verdad. Pero aquella vez dijiste que esa vez era verdad también, ¿no? No, aquella vez no le di tanto énfasis, no. Le di menos vuelta, o sea, fui más al tema. Pero la verdad es que ha sido un gustazo este rodaje. Lo único negativo fue que rodamos con la peor ola de calor de los últimos 200 años y que hubo algún día realmente muy duro. Sobre todo, intentar ser gracioso a 50 grados de temperatura es casi imposible. Y que los actores estén divertidos cuando están sudando la gota gorda, pues es muy complicado. Pero aparte de eso, pues ha estado muy bien, la verdad.